Buenos días, el día de hoy quiero expresarles mi pensamiento respecto al papel que cumple el ingeniero agroindustrial en el desarrollo tanto regional como nacional, entendiendo primeramente al ingeniero agroindustrial como el dinamizador de los mecanismos de producción ya establecidos, por otro lado entendiendo que la agroindustria tiene dos enfoques de producción, el enfoque alimentario y el enfoque no alimentario en el cual radica el producto a ofrecer y las materias primas usadas en sus métodos de transformación, por otro lado el desarrollo que se da a nivel agroindustrial tiene de una u otra manera un impacto en las comunidades que se involucran en la cadena de producción, atendiendo con esto a las necesidades de las sociedades, buscando crear mejores alternativas y con esto combatir la desigualdad. La agroindustria siempre se ha enfocado en la producción de materias primas derivadas del agro, de la agricultura, generando en su transformación un valor intrínseco o un valor que se da a partir del conocimiento. Por otro lado, se buscan adoptar las nuevas tecnologías que hacen o fortalecen las capacidades industriales, abriendo con esto o permitiendo con esto atender mercados a nivel mundial y basándose en generar competitividad, equidad e inclusión en las sociedades en las cuales se impacte. Muchas gracias.